¡Ahora trabajas para mí! Renata Glask se abrió camino desde abajo hasta las riquezas Kymtek, convirtiéndose en la quimobaronesa más poderosa de Son. Ahora esta maestra de la persuasión tiene la mira puesta en Piltover y sabe exactamente cómo conseguir lo que quiere. ¡Son solo negocios! Es una hechicera que manipula a ambos bandos del campo de batalla. ¿Pero de qué lado está realmente? Del suyo, claro. Te haré matar a tus seres queridos. Es más amenazante que cualquier arma. Bienvenidos a la presentación de Renata Glask. No tenemos que ser enemigos. Déjame cambiar tu opinión. Esta jefa está acostumbrada a imponerse gracias a su pasiva ventaja. Sus ataques básicos aplican una marca que inflige daño adicional. Sus aliados pueden detonarla para aún más daño. ¡Un negocio mortal! Como en cualquier negocio, tendrás que elegir tus objetivos sabiamente. Solo puedes marcar uno a la vez. Su Q, apretón, lanza un misil que inflige daño e inmoviliza al primer enemigo alcanzado. Luego puede volver a lanzar la habilidad para empujar a su competidor en la dirección adecuada. Que es, por supuesto, a donde diga la señora. Esta alma desafortunada hará daño a los enemigos alcanzados. Y si lo que lanza es un campeón, también quedarán aturdidos. ¡Dije, salta! A ti no te sale. Renata Glask siempre está dispuesta a dar una mano, siempre y cuando ella pueda sacar provecho. Préstamo le otorga a un aliado más velocidad de ataque y de movimiento hacia los enemigos. ¡De nada! Los aliados que logren matar a un enemigo mientras tengan la mejora reiniciarán su duración. ¡Quintec de alto nivel! Si su inversión muere mientras tiene la mejora, Préstamo le otorga a su aliado una nueva barra de vida completa que se deteriora rápidamente hasta morir. Pero, los aliados que obtienen asesinatos o asistencias en este estado se curan y detienen el deterioro con lo que salvan su vida. Este reinicio de vida no interrumpe canalizaciones ni habilidades, así que los compañeros al borde de la muerte aprovecharán al máximo los incentivos de Renata. Recuerda quién te ayudó cuando lo necesitabas. Con la E, cliente frecuente, Renata Glask dispara un misil que detona al terminar su trayecto, lo que daña y ralentiza a todos los enemigos a su paso. ¡Te falta valor! De manera similar, los aliados afectados por el misil reciben un escudo. Será mejor que firmes, la oferta no durará para siempre. ¡Soy generosa! Con su definitiva Asuntos Pendientes, Renata Glask lanza una nube de químicos tóxicos. Los enemigos alcanzados por los vapores sucumben ante su influencia y se ponen frenéticos, lo que aumenta su velocidad de ataque y hace que dañen al objetivo más cercano, comenzando por sus propios compañeros. ¡No pienses! ¡Solo hazlo! Si no hay otros enemigos cerca, irán por el siguiente en la cadena de mando, empezando por los aliados de Renata y luego ella misma. ¡Ay! ¡Todos quieren ser mi enemigo! En el juego temprano, Renata puede usar ventaja para castigar el mal posicionamiento y ayudar a su socio, digo, a su compañero de carril a ganar los intercambios. ¡Hazlos pagar! Crea oportunidades para obtener asesinatos con ralentizaciones e inmovilizaciones que dominan el mercado. Si encadenas tu control de masas, ganarás antes de siquiera comenzar. ¡Lista para tomar el control! ¿Que un compañero necesita un préstamo? ¡No hay problema! Rescata tus recursos en el momento adecuado y podrás darle la vuelta a una pelea. ¡Una inversión rentable! Pero aléjate de las malas inversiones. Lo que a Renata Glask le sobra para iniciar un ataque, le falten movilidad y escapes. Así que espera el momento adecuado para cerrar el trato y verás cómo los enemigos de Renata Glask se destruyen a ellos mismos. ¡Hora de conseguir nuevos socios! Prepara jugadas para tu equipo con mejoras, escudos e inmovilizaciones oportunos. Y una vez que hayan tenido éxito, llévate todo el crédito. ¡Te cobraré más tarde! No subestines la influencia de Renata Glask. A la larga terminarás trabajando para ella. ¿Todo listo para invertir en la quimobaronesa? Checa los enlaces de abajo. La ambición no es codicia.